El otro día nos arriesgamos y salió bastante bien, pero si no quieres arriesgarte tanto, esto sería una buena defensa. Vamos a intentar alejar las dos bolas, la blanca retrocede más o menos por aquí, la negra hace una banda, dos bandas y mueren la banda corta, lo más pegada posible. Aquí lo importante es controlar muy bien la fuerza y sobre todo dejar la negra lo más lejos posible. Bastante bueno el tiro, negra pegada, blanca lejos y un buen dilema para el rival, ¿qué habrías hecho tú?